... Vale, mira mí. Vale, por Mangao, ¿cómo vamos? Sí, es por Rote. Gracias, gracias. ¡Cómo! Vale, si vais cada uno. ¡Mamé! 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 El rojo habría mandado para vosotras. ¡Mamé! ¡Ay, qué bueno! Escúchame, escúchame. Escúchame, que tengo que hacer las fotos de todas. Dentro de dentro, la foto de dentro y todo. Bueno, claro. ¡Mamé! Espera, ¿eh? Pues vamos. Vale, ¿entramos? ¿Ya? ¿Tenemos? Jala una de las unidades, ¿no te sale? Sí, vale. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¡Buenos días! ¡Mamé! 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 Vale. Bueno, para acá. ¿Puedo ir por aimes? Vale. Bocionos, chicas. Bien. Bien. Por favor, por favor. Gracias. A ver, mirad, chicas. Mirad, vamos mor Shooting. Oye, ya puede ser. Gracias. 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 Cogeros, cogeros, cogeros. Chicas, que me sacan. No, 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 no. La alta, que me sacan. Yo, la alta, que yo. Y la alta y es Claudia. Ponemos por acá, chicas. Ahí. Miraros, chicas. Vale, ya podéis andar. Vale, gracias. Gracias. Pasa, pasa. Pasa con lo que hay. Vale, tiramos. Bien. Vale, ahora ya se va. Bueno. 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 Caballero. 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 Vale, ya pueden ver. Y ya. Quiero, mi querido. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Chicos, que vaya muy bien la noche, a disfrutarlo cada segundo, estáis guapísimas. Gracias. 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 Chao. 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 Y. This is a lot of work. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!